Bueno, estamos listos para el próximo tema. ¿Cómo se encuentra la tasa de embarazo adolescente en Venezuela en comparación con Sudamérica? Bien general, el tema de la educación sexual. Y nos acompaña Magdimar León Torrealba, psicóloga con magíster en Estudios de la Mujer, coordinadora general de Avesa y Proyectos por Nosotras. Magdimar, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación a este espacio. Gracias a ti. Oye, me gustaría comenzar por definir en qué límites, en qué niveles se enmarca el llamado embarazo adolescente. ¿Entre qué edades? Si es así como lo podemos describir. Sí, estamos hablando de embarazos que se producen entre los 12 y los 18 años. Más temprano de esas edades estaríamos hablando de un embarazo más bien infantil, ¿no? Pero ese se enmarca efectivamente entre las edades de la adolescencia, 18 y en algunos casos se establece el límite hasta los 19 años. Tú sabes, Magdimar, y me permito y espero que me permitan este comentario en voz alta, esta reflexión. Cada vez que a mí me dicen esto me impacta. O sea, yo no lo puedo creer. O sea, yo no me imagino una niña de 12 años o de menor edad embarazada. Ahora, ¿cómo está la incidencia del embarazo adolescente en Venezuela en este momento? Seguimos con tasas elevadas. Seguimos entre los primeros países de la región de América Latina con las cifras más altas. Claro, esto no está distribuido de manera uniforme a lo largo de todo el país. Encontramos más índices, unas tasas más altas de embarazos tempranos en las zonas más empobrecidas, bien sean en zonas urbanas, pero sobre todo en zonas rurales y en comunidades indígenas. En estos grupos, en estas poblaciones, podemos tener una tasa de embarazo de adolescentes hasta el 60% del total de embarazadas. Esto es bastante alto. ¿Esto qué quiere decir? Que las posibilidades de las adolescentes para controlar su reproducción están bastante limitadas. Y en los casos de las más chiquitas, menores de 12 años, esto se vincula sobre todo con situaciones de abuso sexual, de lo que son víctimas y que trae como consecuencia estos embarazos no deseados. Oye, ¿qué se puede hacer en medio de estos escenarios para disminuir estos niveles? Son muchos los elementos que inciden y, digamos, los diferentes frentes con los que hay que abordar la problemática. El primero de ellos se vincula con la educación sexual integral. Y esto no estamos hablando solamente de la educación para las chicas, sino también para los chicos. Entender que la sexualidad es una dimensión humana importantísima, pero no es algo que ocurre fortuitamente. Tenemos la posibilidad de tomar decisiones responsables en torno a ella y para eso debemos recibir información y educación. Que no es solo información sobre los aspectos biológicos y, digamos, los métodos anticonceptivos que hay que hacerlo, sino información sobre, ¿quiero yo ser madre? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Quiero yo ser padre? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿En qué momento de mi vida es el mejor momento para realizarlo? ¿Cómo yo me inicio en la actividad sexual? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Cómo me cuido? ¿De consecuencias no deseables en un momento de mi vida? Entonces hay una serie de elementos que tienen que ser trabajados con la población adolescente y también diría con la población adulta porque muchas de estas adolescentes no se embarazan de sus pares, sino de hombres adultos o mucho más adultos que ellas. Aquí hay una dinámica que además se combina con una situación económica muy crítica y con, lamentablemente, digamos, el comercio sexual en algunos sectores como vía para enfrentar la situación de pobreza y como estrategia para buscar alimentos, insumos, etc. Entonces tenemos ausencia de educación sexual integral de calidad y en todo el país tenemos una situación de contexto que ha aumentado el comercio sexual, tenemos una dificultad real de acceso a métodos anticonceptivos. De acuerdo a estudios de Avesa, el 30% de las mujeres de esta zona no tiene cómo adquirir métodos anticonceptivos porque prioriza, obviamente, los alimentos, la salud, otras necesidades y los métodos anticonceptivos no son utilizados. No tenemos una involucración masculina en cuanto a la prevención de los embarazos. Es decir, esto no es un asunto solo de las mujeres. Los hombres también deben tomar decisiones con respecto a si quieren reproducirse o no. Y, por otro lado, tampoco tenemos servicios accesibles en todo el país para la salud sexual y reproductiva de la población en general, pero en particular de la población adolescente. Entonces, son muchísimas las cosas que tenemos que cubrir, digamos, para abordar la problemática. Ahora, desde los grupos familiares, siempre hay que orientarse hacia brindar la educación sexual, hablar de este tema con las adolescentes, con los adolescentes, porque realmente es un tema de vida. Caramba, doctora, qué competente es usted, qué bien comunica, qué tanto nos orienta, de verdad que lo agradezco. Amigos, estamos escuchando a Magdimar León Torrealba, psicóloga con Magíster en Estudios de la Mujer Coordinadora General de Avesa y proyectos por nosotras. Doctora, ¿cómo queda la familia en medio de este mosaico que usted ha descrito? ¿Qué cantidad de variables ha citado? O sea, yo las estoy procesando todavía. Sí, la familia lamentablemente no se ha abocado tampoco a educarse en materia de sexualidad. Tendemos a reproducir los mismos mitos, los mismos miedos, los mismos tabúes que hemos vivido, con los que hemos vivido nuestra sexualidad y se los transmitimos a nuestros hijos y nuestras hijas. La verdad es que las personas adultas tendríamos también que revisar todas estas falsas creencias que tenemos en torno a la sexualidad para poder brindar una mejor educación sexual a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esto de que yo no puedo hablar de esto o no tengo los elementos, sí sabemos de sexualidad y tenemos un criterio bastante establecido, pero necesitamos romper el tabú y acercarnos en la comunicación con nuestros hijos e hijas, porque ¿qué ocurre si no lo hacemos? Ante el vacío de educación sexual que existe, lo que ocurre es que la población infantil y adolescente recurre a la pornografía. Esa es el medio que está a la mano. ¿Y cuál es la educación o cuál es la información que me da la pornografía? Bueno, una sexualidad erotizada, genitalizada, con mucha violencia, que no me educa para nada de manera positiva en aspectos de la sexualidad. Entonces, ojo, la reflexión con la familia es no le dejemos a nuestros hijos a la pornografía. Entonces, tenemos nosotras y nosotros que abocarnos a dar una educación sexual integral de mayor calidad. Doctora, porque al final, cuando uno ve lo insólito de esta situación que usted describe, el gran problema es que culturalmente se tiende, entre comillas, a normalizar muchas de estas cosas, ¿no? A que, bueno, pasó y pasa y seguirá pasando en el ambiente donde yo crio a mis hijos, en el ambiente donde yo como hijo crezco, con lo que le pasa a mis amigos, a mi gente coetánea. Oye, es de una profundidad verdaderamente alarmante. Así es, porque seguimos valorando la maternidad en cualquier momento de la vida. Entonces, es algo así como que, ¿qué más da si igual va a ser madre? Incluso para muchas mujeres, lamentablemente, en pleno siglo XXI en Venezuela, la maternidad es el destino. Estos proyectos de vida hacia ser una profesional, ser una deportista, ser una líder comunitaria, están un tanto desdibujados para muchas de nuestras adolescentes y eso es muy triste. Entonces, van entendiendo que la maternidad es su destino, que conseguirse una pareja que sea la proveedora es su destino y seguimos reproduciendo modelos tradicionales que no favorecen el empoderamiento ni los derechos de las mujeres. Y no se trata, por supuesto, de estar en contra de la maternidad, sino que sea una maternidad decidida, elegida y en un momento en el que yo cuente con los elementos personales, económicos, familiares, para llevar adelante un proyecto tan importante como es darle la vida a alguien. Bueno, doctora, muy agradecido. Espero que pronto retomemos este tipo de conversaciones. Un fuerte abrazo. Feliz día. Gracias. Magdimar León. Se escribe M-A-G de gato de Y. Mar. Magdimar León Torrealba. Psicóloga con magíster en estudios de la mujer. Coordinadora general de Avesa y proyectos por nosotras. Yo siempre deletreo, especifico cómo se escriben determinados nombres y apellidos porque estas son entrevistas que muchos otros medios que a veces no solo nos ven, sino que nos siguen a través de la radio transcriben. Volveremos.